¿Cuántos tenemos un corazón de fiesta el día de hoy? Esta fiesta es para el Rey de Reyes El único que es digno El que es siempre fiel Pero sabe hermano Cuando nosotros avanzamos en el Señor Hay uno que se enoja Pero sabe Ese que se enoja es el enemigo Pero Él ya está vencido en la cruz Ahora te voy a pedir que compartas algo Con el que tienes a un lado Dile, cuando tú y yo nos unimos El enemigo se va Díselo Cuando tú y yo nos unimos El enemigo se va Y el ejército de Dios está marchando Marchando Señor Levántate y toma tu lugar Levántate y toma tu lugar Nos levantamos a pecar Nos levantamos a ganar Gritamos ya y las murallas caen Gritamos ya y las murallas caen Nos levantamos a pecar Nos levantamos a ganar Ahora hermano Voy a contar tres Y cuando yo cuente tres Tú vas a dar tu grito más fuerte para el Señor ¿Qué? Hacemos una prueba Uno, dos, tres Fíjate bien Cuando yo cuente tres Además de dar ese grito Tú vas a celebrar para el Señor ¿Estás listo? Marchando El ejército de Dios está marchando ¡Estás listo! Bendito para ella pelear Tu hijo es que te laat You to put on ¡V prefers! Cuando nosotros aplaudimos el enemigo se va Cuando nosotros aplaudimos el enemigo se va El enemigo se va Miren hermano, esta canción dice el enemigo se va Cuando nosotros lo cantemos, dame chance Cuando nosotros lo cantemos, usted en un acto de fe va a aventar al enemigo Para su lado izquierdo, ¿está listo para hacerlo? A ver hágalo El enemigo se va Tiene que aventar un poquito más lejos porque se lo echó a que tiene un lado ¿Está listo? Entonces si nosotros decimos Cuando nosotros aplaudimos el enemigo se va Cuando nosotros aplaudimos el enemigo se va Cuando nosotros aplaudimos el enemigo se va Ahora yo le voy a pedir un grito bien fuerte pero no es gritar por gritar Con este grito usted está declarando la victoria que Jesús ya le dio A ver otra vez un grito A ver otra vez un grito Un grito de victoria Cuando nosotros gritamos el enemigo se va Cuando nosotros gritamos el enemigo se va Cuando nosotros gritamos el enemigo se va El enemigo se va El enemigo se va El enemigo se va Yo quiero ver cuantos trajeron sus pies Cuantos trajeron sus pies Y esos pies son para levantar el nombre del Señor amén Ahora yo le voy a decir Cuando nosotros brincamos el enemigo se va Cuando nosotros brincamos Cuando nosotros brincamos Cuando nosotros brincamos Esteban, 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 Esteban Cuando nosotros nos los amamos Esteban! Esteban, Esteban Esteban, Esteban Esteban Y mira hermano Tiene una parte muy importante Porque cuantos estamos seguros Que el Señor quiere unir a la iglesia en México ¿Tú lo crees? Fíjate bien Tal vez tú no conoces al que tienes a un lado Pero el Señor lo conoce a Él Y te conoce a ti Y lo que más me encanta de un millón para Jesús Es que no importa de donde somos De que iglesia, de que De que parte del país somos un solo cuerpo en Cristo Así que te voy a pedir un favor Abraza al que tienes a un lado Abraza al que tienes al otro lado Porque es en el amor Y es en la unidad Cuando el enemigo huye Y cántalo con nosotros Cuando nosotros nos amamos El enemigo se va 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 Ninguna alma Se levanta para adorar